El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Las dos jornadas de cata que están previstas de celebrarse para luego saber cuáles son los vinos premiados en la vigésima octava edición de los premios de calidad de la denominación de origen Jumilla. Y nos encontramos en este museo y como no podía ser de otra forma, pues también nos acompaña el alcalde Lellín que ha estado muy presente durante estos dos días de cata y lo estará también el próximo día 15 de junio en la Casa de la Cultura donde se produzca el fallo del jurado. Donde de alguna forma se dirá cuáles son los mejores caldos de la pasada campaña alcalde. Bienvenido a nuestro programa. Nos encontramos en su casa, en la Casa de Todos, en el Museo de la Semana Santa de Lellín. Pues sí, la verdad es que nos encontramos en la Casa de Todos, en el Museo de la Semana Santa, que para nosotros es un marco incomparable. Y bueno, prueba de ello es que la gran cantidad de catadores que han venido, y lo sé porque he hablado con ellos y tú también me lo has comentado, que están muy satisfechos de la ubicación de esta cata que están haciendo este año. Están encantados con la ubicación, con lo que es la ciudad de Lellín, también con las infraestructuras, con este museo, que es la envidia de poblaciones como la nuestra que no llegan a tener un museo como este. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también es un azicate más para nosotros el hecho de que este certamen se haga aquí y que estos 18 catadores que están, a su vez, hagan de voceros de lo que es Lellín. Si se van contentos de nuestra ciudad, lógicamente hablarán bien de ella y podemos tener más visitantes de los que estamos teniendo últimamente, que son muchos. La verdad es que estamos notando una influencia importante de turismo en Lellín. Todos los días vemos gente nueva por nuestras calles, paseando por la Plaza de la Iglesia, visitando el Museo de la Semana Santa. Y eso para nosotros es muy importante porque da muestra de que estos primeros pasos a nivel turístico que estamos dando pues se están calando y estamos trayendo más visitantes a la otra ciudad. Hablar de vinos es hablar de viticultura, es hablar de agricultura, es algo fundamental en nuestro municipio y también en nuestras pedanías, así como en el resto de la comarca. Estamos viendo como día a día es el sector primario, el sector agrícola, el que saca a muchas personas del desempleo. Sí, es cierto. El sector primario ahora mismo tiene una importancia vital en nuestro municipio y en nuestras 12 pedanías. Y de hecho, ayer mismo lo veíamos con los datos de desempleo y que ha bajado en más de 200 y pico personas y una buena parte de ellos principalmente para el campo, para la agricultura. Es un sector importante, es un sector que tenemos que cuidar entre todos y que el ayuntamiento dentro de sus descansas competencias pero también yo creo que el trabajo que está desarrollando en este caso la Consejería de Agricultura del Gobierno de Virgen de García Pagé está siendo importante. Estamos solucionando, se han solucionado en estos últimos siete años que soy alcalde y que me llevan el presidente se han solucionado problemas de agua, ahí tenemos la sal de los geados, tenemos la comunidad de regantes de Agamón y también la de Rincón del Moro está solucionando ahora sus problemas. En cierto modo, esos problemas que estaban enquistados en el tiempo están saliendo a flote y es importante. El agua es vida y el agua, en este caso para el sector primario, es vital. Y yo creo que esa solución de esos problemas está haciendo también que los propios agricultores vayan generando puestos de trabajo que es a fin de la postre lo que todos perseguimos, el bienestar principalmente a base del trabajo. Quien organiza este certamen es el Consejo Reunador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla pero en este caso el Ayuntamiento ha puesto a disposición de este Consejo Reunador todo cuanto tenía su alcalde. Sí, los medios, principalmente los medios. Hemos puesto el Museo de Semana Santa, el próximo día 15 que será la gala final pondremos a su disposición también el anfiteatro de la Casa de la Cultura. Hemos puesto a disposición de ellos todo lo que nos han pedido. Para nosotros la verdad es que es importante que este certamen se haga en el GIN entre otras cosas porque es la primera vez que el certamen sale de Jumilla a otros pueblos que pertenecemos a la denominación de origen de Jumilla. Por lo tanto, al ser los primeros, también es un honor para nosotros recibirlos en el GIN y que como te digo, principalmente estas personas que no son ni de Murcia ni de Albacete que la mayoría vienen de fuera de otras regiones, pues también conozcan nuestro entorno y nuestra ciudad. Nos consta que han estado ustedes trabajando, no durante este último año, sino años atrás para conseguir que este certamen se realice finalmente en lo que es la ciudad de GIN. Aunque bueno, también cabe la posibilidad de que pueda celebrarse en cualquier otro pueblo como decíamos, Albatán, Naon, Turto, Barra, Fuente Álamo, Monte Alegre del Castillo. Teniendo en cuenta que GIN realmente, la producción de vino no es lo más importante o en este caso a nivel agrícola que tenemos, sí que es cierto que se está trabajando en esa línea, se está trabajando en ese sentido y nosotros ya veníamos un tiempo demandando el hacer este certamen aquí en nuestra ciudad. También, bueno, pues el que haya salido ya de Jumilla ya quiere decir que en los próximos años otras poblaciones como Tobarra, Antúl, Arbatana, Monte Alegre del Castillo, todos los que forman parte de esta denominación de origen van a tener su oportunidad también de hacer este tipo de certámenes. Y es importante, en la de Ojo Jumilla el 90% de las poblaciones somos de Castilla-La Mancha, entonces tenemos que poner en valor en este caso lo nuestro, que es nuestra provincia, Albacete, y nuestra región, que es Castilla-La Mancha. Sin demerecer lo que es la uva, lo que es la vid, hemos de reconocer que necesita muchísima menos agua en lo que es la zona nuestra, de lo que es Egin y sus pedanías, es más zona regable, son otro tipo de productos los que se plantan y también estamos muy orgullosos de ellos. Sí, bueno, aquí tenemos una zona privilegiada, tenemos sol, tenemos agua, tenemos una extensión de terreno grandísima, o sea que tenemos, es una zona propicia en este caso para que la agricultura se desarrolle a su máximo nivel, de hecho, bueno, pues tenemos plantaciones importantes, ¿no? Pasado mañana, sin ir más lejos, el delegado viene y vamos a visitar la finca de Ceperos, que ahora mismo, pues en producción de cerezas, es una de las empresas más importantes que hay, no en la zona, sino también a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, estamos cuidando, queremos cuidarlo desde los gobiernos, tanto local como autonómico, queremos cuidar la agricultura y de hecho, pues esas visitas que esporádicamente se vienen realizando no solamente ya por el delegado, sino también por el propio consejero. Muchas cosas las que hay que cuidar, también están cuidando muy mucho el factor del turismo, sabemos que esta tarde hay organizada también una guía turística para todas estas personas que han venido de fuera por el casco antiguo, por lo que es la ciudad de Yid, bueno, ¿qué se les va a mostrar? Bueno, pues en este caso tenemos dos guías, tenemos a Pablo y tenemos a Marian, que son conocenores perfectamente de lo que es nuestra historia y lo que es el entorno que van a visitar y, como bien dices, pues se les va a dar una muestra de todo el casco antiguo de nuestra ciudad, irán a las distintas iglesias, en este caso franciscanos, la parroquia de la Asunción, bueno, las inmediaciones del castillo, bueno, les queremos enseñar, en cierto modo, lo que era el antiguo Yid, la parte más antigua de nuestra ciudad, ¿no? La parte nueva la conocen, porque me consta que la han visitado, pero tenemos que hacerle esa guía para que se lleven una imagen más completa de lo que es nuestra ciudad. El Tolmo creo que no van a poder ir, no les va a dar tiempo a llegar hasta allí, pero bueno, me imagino que dentro de los catálogos que se lleven, de toda la publicidad que se lleven, bueno, pues también irá parte del Tolmo, aparte de las pinturas y, bueno, y cómo no también, pues ese plan de sostenibilidad turística que tenemos en marcha y que lo queremos poner de forma inmediata en funcionamiento, ¿no? Y, bueno, pues el Cañón de los Almadenes, que es la joya de la corona, el camping de Cañada de Aga, todo eso, más adelante ya haremos un compendio de todos esos elementos naturales que tenemos para ponerlos en valor y sacarlos a flote con este plan de sostenibilidad turística. Habrá que poner en valor, como bien decía, algo tan importante como es el patrimonio natural, ¿no? Y posiblemente sea, ¿no?, para la edición número 30, porque si hablamos de un año en una comunidad autónoma, otro año en otro, pues estamos en la edición 28, 29, tocaría Jumilla, 30 de nuevo por la zona, sería un buen momento, ¿no?, de que también se pudiera visitar el Tolmo de Minatera. Para nosotros que ese 30 aniversario, pues en Egin, lo que no sé es lo que pensarán ya en este caso, en Tobarra, en Albatana, en Ontur, que me imagino que también querrán hacerlo, ¿no?, pero obviamente Egin va a optar a que pueda ser ese 30 aniversario y se pueda celebrar en nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena, y lo dicho, pues a seguir trabajando y luchando por esta ciudad. Pues gracias a vosotros, la verdad es que este es un programa que me consta que es muy seguido por todos los televidentes, ¿no? La verdad es que ponéis en valor lo que es nuestra tierra, nuestra agricultura, nuestros recursos naturales, y eso la verdad es que te agradezco por parte de vosotros. Muchas gracias a usted. A vosotros. Vamos a hacer una breve pausa, todavía tenemos más entrevistas que ofrecerles, va a ser en tan solo unos segundos. Mientras, les dejamos con las catas en directo. Gracias. 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 Les estamos ofreciendo, como ustedes están viendo una panorámica, unas imágenes muy bonitas. Están estas personas, estos profesionales del mundo del vino, catando esas muestras que luego nos dirán. Será el próximo día 15 de junio cuáles de ellas son las ganadoras, cuáles obtienen esa medalla de oro y también las medallas de plata. Estamos con el delegado de Agricultura en nuestra provincia. En la provincia de Albacete estamos saludando ya a Ramos Saez Ramón. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, se lo decía anteriormente al alcalde, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, por fin este certamen se celebra en lo que es la comarca Campos de Llin y concretamente en la ciudad de Llin. Bueno, siempre ha sido una reivindicación. Entendemos que el 60% de la superficie de viñedo, de la denominación de origen de Jumilla, está en Albacete y hemos pensado que debemos ir año tras año llevando este certamen a los distintos municipios que la componen. Hoy hay suficientes medios y todos los municipios que componen esta denominación de origen tienen sitios para donde ubicar las catas y donde hacer esa comida, donde se le entregan los premios. Es una reivindicación. Yo creo que al final está surgiendo efecto. Estamos este año en el Llin y espero que los próximos años podamos llevar este certamen a Jumilla, a Montalegre, podemos llevarlo a Fuente Ádamo, a Albatana, a Monture, a todos los distintos municipios que componen la de Jumilla de la provincia de Albacete. Estamos en la zona sur de la provincia de Albacete. Nuestra provincia, además de esta denominación de origen, también tiene otras denominaciones de origen. Háblenos un poco del mundo del vino en la provincia de Albacete. Bueno, en la provincia de Albacete la verdad es que tenemos en todas las partes de Albacete, al menos en la zona centro, que es una zona cerealista, denominaciones de origen. Tenemos, por un lado, la denominación de origen Jumilla, que es compartida con Murcia. Tenemos la denominación de origen Manchuela, que es compartida tanto con Albacete como Cuenca. Tenemos la denominación de origen Mancha, que también hay una parte de Albacete junto con Toledo, con Cuenca y con Ciudad Real, y tenemos la denominación de origen Almancha, que sería la única que podría ser con origen o que tiene su circunscripción en la provincia de Albacete. Estas cuatro denominaciones de origen suponen que la provincia se desarrolla, sobre todo en las zonas de la periferia, porque en el centro la existencia divina es nula. Pero, por ejemplo, en la denominación de origen Mancha, pues destaca sobre todo la variedad Airen, que es la que le da un poco el nombre a la denominación de origen. También muy apreciado. Muy apreciado. Luego tenemos en la Manchuela, que la compartía con Cuenca, que tenemos la variedad autóctona predominante, es el Bobal. En Almancha, la variedad predominante es la Tintorera. Y en Jumilla, por la variedad predominante, o la que le da nombre y cierto carácter, es la variedad Monaster. Es decir, que cada denominación de origen tiene una variedad de uvas representativa que la identifica no solo en Albacete, sino en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Eso en materia de vinos, porque si hablamos de otras denominaciones de origen, podemos hablar también del cordero manchego, del queso manchego, que pertenece también a la comarca Campos de Llin, en concreto de Llin, el azafrán de Castilla-La Mancha... Al final... Estamos repletos de... Y en breve tendremos otra denominación de origen más, que va a ser también compartida con... ¿En el barro, o sea, no? No, vamos a tener una próxima denominación de origen, que es la lucha de energía, ¿vale? Que pasó el ministerio, donde el ministerio pasó a Europa, está pendiente de que nos dé la aprobación a nivel europeo, y cuando sea así, va a ser una denominación de origen compartida con Murcia. Es cierto que tiene algún término municipal pequeño de Murcia, pero lo gordo se centra en el Valle del Segura, en Nerpio, en Yeste, en Letur, esos nogales centenarios de variedades que ya no existían, que se han ido manteniendo durante años tras años, y que da una nuez diferente a las demás. Entonces, seguramente, durante este año tengamos una nueva denominación de origen más, que sea la nuez de Nerpio. ¿Qué aportan esas denominaciones de origen a la calidad de los recursos que se obtienen del campo? Pues, al final, la denominación de origen es una figura de calidad, lo que hace es representar a un territorio y que se produce un producto de calidad. Y que solamente se puede producir en esa zona. Exactamente, se tiene que producir en esa zona y se tiene que elaborar en esa zona. Hay algunos de condiciones mucho más específicos, pero lo normal es que se produzca y se elabora en esa zona. Una figura de calidad lo que representa es que un producto tiene una calidad excepcional y diferente a la de los demás por alguna significación, sea por variedades autóctonas, por el clima, por la geografía, es decir, muchas cosas, y lo que le da es una calidad diferente, una forma de salir al exterior con algo diferente que cuando tenemos una figura que no es de calidad, pues algo más genérico que puede existir en cualquier parte de España, de la provincia o incluso de Castilla-La Mancha. Es importante también destacar que, además de la figura de calidad, la figura de la certificación ecológica. ¿Por qué? Porque nosotros, por climatología, Castilla-La Mancha, somos la segunda comunidad autónoma en superficie certificada ecológica con 423.000 hectáreas detrás de Andalucía, pero si escogiésemos solo lo que es la superficie agraria útil, seríamos la primera. Y sobre todo, destacar que somos la primera certificación ecológica en viñedo, con lo cual podríamos decir que Castilla-La Mancha, la provincia de Albacete, o mejor Castilla-La Mancha, es la región más importante a nivel de vino, no solo en España, sino a nivel mundial, y podríamos decir que es la cuna del vino ecológico, porque casi la mayoría del vino que sale fuera de nuestras fronteras a países extranjeros procede de Castilla-La Mancha. La cuna del vino ecológico, una cuestión importantísima también, el que seamos la despensa de Europa. Para ello es necesario un recurso tan importante como es el agua. Muchos problemas han habido a lo largo de décadas, algunos de ellos se han solucionado. ¿En qué proceso nos encontramos? Estamos trabajando codo con codo con la Confederación Geográfica del Segura. Yo creo que cualquier persona que venga a los campos de Gil se va a dar cuenta la importancia que tiene el agua en la provincia de Albacete, y puede ser igual de importante, no menos, pero tampoco más, que lo que puede ser en Murcia. Es decir, aquí el recurso hídrico también se gestiona muy bien. Tenemos una climatología exactamente como puede tener Murcia, y con las mismas dotaciones de agua podemos hacer los mismos productos, no sólo como pasaba anteriormente leñosos, sino cualquier tipo de producto hortícola, melocotón también, brócoli, pimiento, tomate. Seguramente este viernes próximo estemos en una explotación de cerezas en la provincia de Albacete, aquí en Ellín, que es una explotación fruta linda, pionera, donde ha hecho una gestión impresionante, donde ha puesto un cultivo novedoso en una zona y donde está sacando unos rendimientos impresionantes, y es un ejemplo de empresa pionera, donde ha invertido y ha innovado en cosas que a lo mejor eran impensables en Ellín. Eso se ha conseguido por el clima, pero sobre todo porque tenemos también unas dotaciones de agua que nos permiten hacer inversiones a futuro y buscar rentabilidad, porque esa empresa genera mucho valor añadido por el producto que hace, pero también genera mucha mano de obra. Entonces, al final, lo que tenemos que dejar claro es que, cuando desde Castilla-La Mancha reivindicamos el agua, la reivindicamos porque es tan necesaria como otra región y porque podemos obtener los mismos rendimientos y gestionarla igual o mejor. Es cierto que es lo que está pasando en Ellín, porque durante estos años hemos trabajado mucho en los regadíos sociales, en regadíos de Cangarís, el de Agramón, en otras zonas de aquí también, de la zona sur de Albacete, pero la problemática que tenemos en Albacete no es solo lo que sucede en Ellín, tenemos también por la zona de la Confederación Geográfica del Seguro, que es la zona norte, pegando a la zona más arriba de Ellín, donde tenemos dotaciones más bajas. Y de Ontura, Albatana. Ontura, Albatana, Montealegre, Fuente Álamo, dotaciones de mil metros cúbicos por hectárea, pero que al final son importantísimas para mantener los leñosos. Tenemos un clima con pluviometría muy baja, que al final muchas horas de luz y que necesitamos ese aporte hídrico, aunque sea puntual y un poco diríamos que podría ser de crisis o de emergencia, para intentar mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Y estamos trabajando ahora muy con la Confederación Geográfica del Segura, y intentar que esa declaración de sobreexplotación y las que pueden venir a futuro se produzcan de tal manera que los regadíos se puedan seguir manteniendo y que no afecte a la economía de la comarca. Tenemos problemas que estamos intentando solucionar con la comunidad de regantes y la sala de Ontur, de Albatana, con la comunidad de regantes de las Coyeras de Fuente Álamo, y con la comunidad de regantes de Montalegre. Estamos todo con todo trabajando para conseguir mantener esas dotaciones mínimas, pero que al final generan vida y evitan el explotamiento de nuestra comarca. Además que en nuestra comunidad autónoma sabemos utilizar muy bien los recursos hídricos. Teníamos la ocasión de poderlo comprobar recientemente en Algramón, cuando se inauguraba esa estación potabilizadora o depuradora de aguas, donde queda muy patente que le damos un uso muy bueno a los recursos hídricos. ¿Cosa que no ocurre a lo mejor en otras comunidades autónomas? Sí, desde la Consejería de Agricultura estamos constantemente sacando una convocatoria de ayudas a regadíos para transformaciones y modernizaciones, que lo que hacemos es intentar que esas explotaciones comunidades de regantes puedan seguir invirtiendo en modernización de sus regadíos, los existentes que puedan intentar, mejorando un poco las conducciones que tienen esa forma de gestionar el agua, incluso invirtiendo ahora energías renovables como las placas solares, para que los costes de regar sean los mínimos imposibles, y estamos también impulsando esas, donde es posible, porque tenemos reserva de agua como pueden ser los regadíos sociales, esas nuevas transformaciones que a futuro suponen generar vida, riqueza en el medio rural. O sea, que nosotros lo tenemos claro, que año tras año, conforme podemos y nos lo va exigiendo el sector, vamos sacando convocatorias de regadíos para intentar modernizar los existentes y donde se pueden transformar nuevas explotaciones de secano a regadíos. Tenemos muchas cosas que hablar, lo haremos próximamente en nuestro programa Abriendo Campos en nuestro plató, porque el programa Abriendo Campos hoy lo hemos decidido emitir desde aquí, hablaremos más ampliamente, si a usted le parece bien, sobre la agricultura de la provincia del Pacífico y de nuestra comarca. A vuestra entrada a disposición, quedo, espera de que me emites, que yo siempre sabéis que cuando tengáis cualquier cosilla, estaréis vuestra entrada a disposición. Hoy era el día del vino de nuestros viticultores, y bueno, una jornada importante para celebrarlo. Sí, yo creo que este 28º certamen ya de vinos, por lo que me están diciendo a mí los catadores, son 18 catadores, más de 150 muestras, el nivel se ha aumentado, según me trasladan pues la obtención de medalla de oro y plata se ha subido el nivel, por la gran calidad que están mostrando los vinos, y eso es importante, eso significa que la denominación de origen Jumilla va un paso año tras año a más, con una mayor calidad y es importante, pues reconocidos catadores con los que he podido intercambiar impresiones, pues que digan que le están costando mucho los vinos que se están haciendo, sobre todo basados en una variedad autóctona como es la Monastrell de esta zona, que por mucho que queramos no se va a poder crear un vino de Monastrell como en esta zona, necesitamos muy poca bibliometría, unos rendimientos bajísimos y muchas horas del sol, para que esta variedad pues muestre su máxima expresión y se elaboran esos vinos tan golosos, de tanto grado alcohólico y tan potentes que tanto están gustando en los mercados actuales. Son cosas que sin lugar a dudas de las que estamos hablando que parece que son fáciles de conseguir, pero la cierta y verdad es que no es así, hay que hacer muchos trámites, por ejemplo en el tema del agua, hay también una asignatura pendiente de la que queremos hablar con nosotros, lo haremos próximamente, el tema del sector agroalimentario que está muy poco desarrollado y que creo que también sería muy importante para esta comarca. Bueno, nosotros en el sector agroalimentario constantemente estamos sacando líneas de ayudas, tenemos por un lado los vinatis para inversiones en cooperativas y en bodegas del vino y para aquellas empresas que quieren invertir pues tenemos el focal, de hecho el año pasado sacamos una convocatoria de 70 millones de euros, en breve, este verano sacaremos una convocatoria de 30 millones de euros y para las OPFH que son aquí muy importantes en la zona de GIN, de frutas y hortalizas, pues tenemos los programas operativos, es decir, que nosotros estamos en continuo avance sacando líneas de ayudas para intentar que el sector se pueda modernizar e intentar apoyar pues esas inversiones que tienen que hacer a futuro para intentar comercializar lo mejor posible sus productos. A ver si somos capaces de convencer a los profesionales o a los empresarios del sector agroalimentario de que tenemos muy buenas materias primas, tenemos muy buen clima, tenemos muy buenos trabajadores y que es posible que el sector agroalimentario vaya hacia arriba y todo ello se traduzca en puestos de trabajo que faltan en la comarca de Campos de Llega. Eso intentaremos, pero bueno, nuestro empeño está en año tras año pues intentar sacar convocatorios para que el sector se vea modernizando y nosotros consideramos que si se moderniza el sector al final invierte y al final genera mano de obra. También tenemos, es importante decirlo, pues los grupos de acción local para pequeñas inversiones no solo en el sector agroalimentario sino en otro sector que lo que permite esos grupos de acción local es hacer inversiones en pequeños negocios en las zonas rurales. ¿Para qué? Para beneficiar las iniciativas privadas de pequeños empresarios y que al final tengan una ayuda para montar su primer negocio y para modernizarse. Si esas ayudas son más pequeñas hay que dirigirse al grupo de acción local que tiene la sede en Tobarra pero que tenemos ahí otro punto de apoyo que también depende de la agricultura dentro del programa de desarrollo rural para iniciativas privadas de pequeños negocios de modernización y de nuevas iniciativas. Así que animo a la gente a que vaya a preguntar porque tenemos una convocatoria abierta de bastante dinero para que aquel que tenga interés de hacer algún proyecto pues que no se quede atrás y pueda hacerlo. Hablaremos sobre ese asunto y sobre otros también de interés para la comarca Campodellín en definitiva para la provincia de Albacete Ramón Sáez. Gracias por acompañarnos. Gracias Esperanza por invitarme y a vuestra otra disposición. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que no será muy tarde. Esperemos que el día 15 nos veamos otra vez. Hombre, por supuesto. Aquí estaremos. Nosotros también. Gracias. Señoras y señores, vamos a entrevistar también al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla porque también tiene mucho que contarnos acerca de este evento que está teniendo lugar aquí en Egin en este año 2022. A lo largo de la vida hay motivos lógicamente en los que estamos tristes, no son momentos para brindar, pero también hay otros en los que podemos estar contentos, satisfechos, motivo para brindar y lo hacemos o lo podemos hacer lógicamente con nuestros vinos, con los vinos de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. Vamos a hablar hoy con el presidente de su Consejo Regulador, vamos a hablar con Silvano García. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Decía yo que hay momentos en la vida tristes, pero también afortunadamente hay momentos bonitos, momentos bellos para disfrutar y brindar con un buen vino de la Denominación de Origen Jumilla. Hemos visto cómo han brindado también con las autoridades, con el delegado provincial de Agricultura, con definitivamente las personas que le ayudan a usted a preparar este certamen. Por ello, imagino que habrán brindado, ¿no? Claro, son 28 años ya de certamen, el que nos encontramos este año. Es un certamen ya con mucha madurez y la verdad que una gran oportunidad de ver cómo han ido evolucionando los vinos a lo largo de la trayectoria de estos años, que ha ido unido a esa mejora de los vinos y a lo que es Jumilla hoy en día. ¿Qué añada estamos catando en esta edición? Bueno, en estos momentos, ¿a qué se corresponde y qué es lo que se va a premiar? Bueno, el certamen está dividido en varias categorías. En vinos jóvenes, lógicamente, estamos catando mayoritariamente vinos de la reciente añada 2021, pero tenemos blancos, rosados, tintos, tintos con paso por madera. También tenemos reservas y grandes reservas y vinos dulces. Estamos hablando de la añada 2021, que fue una añada buena, muy buena, excelente. ¿Cómo se prevé? Pues la verdad que los primeros vinos que salieron al mercado, que fueron por vísperas de Navidad, donde salen esos primeros blancos y rosados y los tintos que ya hemos ido pudiendo ver, una añada muy buena, con una excelente calidad y el consumidor pues ha dado buena prueba de ellos. ¿Cómo se prevé? La de este año 2022, aunque todavía no hemos llegado a cosechar o a vendimiar, pero es algo que, más o menos, cualquier persona entendida en viticultura sabe cómo va a ir. Bueno, pues ya la vendimia ya no queda tanto para que llegue. Sí que este año hemos tenido un mayor nivel de lluvias que en otros años. Se espera de momento una buena calidad. Viene una vendimia que puede ser positiva también en un poco más de producción, pero hasta el momento creo que lo que nos interesa a nosotros es una buena calidad en el viñedo y eso esperamos que estos calores que están haciendo ahora pues tampoco afecten de mayor manera. Tenemos un verano todavía largo por delante y esperamos que lleguemos a esa vendimia con una excelencia de producto. No hemos hablado mucho de lo malo que hemos pasado, pero evidentemente tenemos que hablar de ello. Esta pandemia que nos ha traído de cabeza no solamente a los viticultores, a los bodegueros, sino a todos, a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo han sido esos momentos tan difíciles para el Consejo Regulador y para el sector del que estamos hablando? Bueno, cuando llegamos a la pandemia ya veníamos de varias cosas anteriores. Si recordáis, las acisas, los impuestos en Estados Unidos, el Brexit, la pandemia lógicamente, la situación que ahora se ha dado de la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, la verdad que el mercado del vino, como tantos otros, pues ha visto afectado por muchas cosas. Sí que es cierto que nuestro mercado, las bodegas son resistentes, han hecho mucha labor de comercialización. Nuestros vinos están en muchos países y eso es lo que importa, que gracias a eso, pues se ha mantenido un equilibrio más importante en esa comercialización y las cifras finales de ventas a lo largo de estos años tampoco se han visto mermadas. Hemos seguido en esa tendencia de mantenerlo e incrementando. Sí que en el mercado nacional fue el que más se pudo contraer. Por eso también estas nuevas campañas que estamos haciendo y esa promoción, pues también va enfocado a que los vinos de la Deo Jumilla tengan más presencia en el mercado nacional y en nuestros mercados más cercanos. O sea que hay que potenciar también, hay que saborear y disfrutar lo nuestro, ¿no? Porque es bueno y porque es nuestro. Por supuesto, porque desde la bodega se hizo esa labor de salir al exterior, pero nuestros vinos tienen que estar también en nuestras localidades, en nuestro entorno y en nuestro país. Ahí tienen calidad totalmente para estar a la mejor mesa. ¿Cómo está la situación actualmente de cara a la próxima campaña? Tenemos mucho vino almacenado, no hay vino almacenado. ¿Cómo está la situación? Este año es un año también, podríamos decir, complicado porque sí que iniciamos el año con muy buenas perspectivas. Volvimos otra vez a este parón que tuvimos por el COVID. La hostelería ahora ha vuelto. Sabemos que Semana Santa ha sido muy positiva en aquí, en el caso de Deo Jumilla, donde hay gran tradición. Pues hemos visto que se ha vuelto a visitar nuestras localidades. El verano se espera también con buena afluencia de turismo. Todavía hay países países en los que esas vías de comunicación no están totalmente restablecidas, pero creemos que a lo largo de este año 2022, pues el mercado va a ir evolucionando con las dificultades que nos encontramos, pues por esas subidas de precios, de todo esto, y todo pues nos toca. Pero hay que ser positivo y... Sí, hay que seguir adelante. Exacto. Bien, es el segundo día de las catas. Hoy es, de alguna forma ya, bueno, cuando se selecciona, ¿no?, a los vinos que van a resultar premiados con la medalla de oro y de plata. Y todavía nos queda una tercera jornada, que será el próximo miércoles, día 15 de junio, en la Casa de la Cultura de Gin, donde se producirá el fallo del jurado. Exacto. La verdad, la conclusión que sí que tenemos hasta ahora es la buena calidad de los vinos que se han catado. Esa evolución que hablábamos, positiva de lo que es la generación de origen Jumilla, de la marca Jumilla, de los vinos, el trabajo en bodega y en el viñedo. Entonces eso, indudablemente, no tiene, o sea, no tiene ninguna duda de esa gran evolución. Nos encontramos en Egin, que es parte de la generación de origen Jumilla, en un entorno que, la verdad, que comentando con el resto de compañeros, muy agradable. Es una manera también de potenciar y de agrupar por los diferentes, todo el territorio de la DEO que se conozca. Contamos con grandes profesionales que vienen de todo el país y es una oportunidad para disfrutar de los vinos, conocer un poco la gastronomía, la zona, el entorno. Hemos tenido también una mesa redonda entre los catadores y las bodegas, para ver un poco ese punto de vista, lo que es Jumilla ahora, esa tendencia donde vamos, lo que se puede mejorar. Y el certamen, por eso, es positivo ya no solamente a esa concesión de premios, a esa promoción que puede haber que es muy buena para las bodegas en concreto que pueden ganar, sino también para todo lo que es el Consejo Regulador y la imagen y la percepción de lo que se lleva de aquí. Por cuestiones sanitarias, el certamen, los dos últimos años, no ha sido lo que era. ¿Va a cambiar o va a volver a ser lo que fue antes de que llegara todo el tema sanitario? Claro, el certamen lo que sí que teníamos muy claro es que no se debía de perder en ningún momento. Si recordáis, en el peor momento de esta situación, lo que hicimos fue trasladarnos a Madrid. Como la gran mayoría de catadores que vienen son de Madrid o de otras zonas de España, pues hacerlo de esa manera para no perder esa oportunidad de promoción y comercial que supone. Y el certamen desde entonces hemos ido también recuperando un poco esa normalidad y, sin lugar a dudas, al año que viene volverá a cambiar. En estas etapas, creo que todos hemos sacado cosas positivas, hemos hecho muchas actividades online que antes no se hacían o que no tendrían sentido. y también tenemos que sacar esas conclusiones y quedarnos con lo bueno que hemos podido hacer en esta etapa y lo que veníamos haciendo. El factor humano y de contacto y personal y eso es muy bueno y eso hay que seguirlo teniendo. Desde luego esta pandemia también nos ha aportado cosas buenas, ¿no? Y en este caso la denominación de Origen Protegida Jumilla también. Bueno, pues hablaremos de nuevo con usted el próximo miércoles. Esperemos que los vinos sean excelentes. Los cataremos, los probaremos en ese acto que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Gin. Gracias Silvano García por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Ya saben, estamos aquí en Abriendo Campos, en el Museo de la Semana Santa de Gin, donde están teniendo lugar estas catas de vino marcadas dentro del certamen de calidad de los vinos de la denominación de Origen Protegida Jumilla. Nos vamos y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!